Noche Sin dirección y sentido Has estado ya mucho tiempo Jugaban sin tomar en cuenta el riesgo Y ahora sabes que no tenía precio Y nada vale ya el arrepentimiento Tienes nada que perder Tienes tu alma a correr Si tus manos pueden crear Tienes tu alma a correr Si el pasado quieres olvidar Tienes tu alma a correr Si tu alma tienes que envejar Tienes tu alma a correr Tienes tu alma a correr Tienes tu alma a correr Si sigues sin darte cuenta, de que tu tiempo no está en venta Un labrador de islas sola, si quieres llevar tu alma a tierra firme Vista en ti mismo una respuesta, que hoy igual que siempre el sol te acuerda No tienes nada que perder, tu alma a tu rey, si tus manos suelen crear Deja tu alma a tu rey, si el pasado quieres olvidar Deja tu alma a tu rey, si tu alma quieres entregar Deja tu alma a tu rey, deja tu alma a tu rey Deja tu alma a tu rey, si tu alma a tu rey Deja tu alma a tu rey, si tu alma a tu rey, si tu alma a tu rey Deja tu alma a tu rey, si tu alma a tu rey, si tu alma a tu rey Deja tu alma volver